Pareció que estaba bien organizado, pero la decisión fue eminentemente política. ¿Y por qué política? Porque nosotros veíamos que desde que comenzó la campaña, Daniel Scioli fue víctima de agresiones y de una campaña negativa por parte de las demás fuerzas políticas, no todas, pero básicamente, queremos que del macrismo y en parte también del masismo, y de descalificaciones personales hacia su persona y adjetivaciones de por qué no iba a ir y qué no lo iban a dejar, y cosas que no quiero repetir, y que como la esencia del debate es que la ciudadanía conozca lo que proponen los candidatos, en ese clima de hostilidad no iba a ganar el ciudadano. Y como Daniel Scioli, a través de los medios, vos lo sabes bien, porque es un asiduo concurrente a todos los medios, inclusive a los que los cuestionan, y porque recorre el país, y porque va a diferentes ámbitos, hoy estuvo en tres o cuatro lugares de la provincia del país, mañana, mañana y pasado, lo va a hacer lo mismo. Por favor, tenemos todo el programa igual, le paramos. Creíamos que las propuestas de Daniel Scioli sobre lo que se habló hoy, que era educación, desarrollo, seguridad, las tiene muy clara la ciudadanía, y no nos íbamos a prestar a un juego de ser agredidos, y donde la ciudadanía no ganaba. Si la ciudadanía ganaba aún siendo Scioli agredido, hubiese ido, pero como creamos que era inocuo, y que hubiese sido un espectáculo lamentable, y que seguramente estás avergonzado vos, hoy que estás tan avergonzante... No, no, avergonzante no, me da vergüenza que no... Pero por lo que te digo, vi que estabas con mucha vergüenza... Y me da vergüenza la gente que lo justifica también, ¿eh? ¿Te da vergüenza lo que te estoy diciendo yo? Sí, no me gusta. A ver, no me gusta. Pero Luis, yo te propongo una cosa que yo soy un periodista muy arriesgado. Yo respeto, yo respeto, no comparto. Vos tenés que respetar lo que piensa el otro, y no tener vergüenza de lo que el otro dice. Si no vengo, digo lo que vos querés, así no te avergüenzo. No, no, no. Si respetás la opinión del otro, no te avergüences. Decí, no comparto, Alberto, lo que decís. No, yo respeto... Pero si vos te avergonzás... Yo respeto y me puedo sentir que no quiero. Y pero me pones en una situación como que yo estoy diciendo algo ridículo si vos te avergonzás. Y yo estoy dando una opinión política. Y a mí el curso de edición político no me gusta. No me gusta. Bueno, entonces ya está editorializado tu opinión en este programa. Así es todo, yo vengo, pongo la cara y lo digo, y te doy. Fue una decisión netamente política que creímos que no perdía el ciudadano porque todos los días escucha de boca del gobernador qué piensa sobre la economía, qué piensa sobre la educación, qué piensa sobre la seguridad. Está muy bien. Yo quiero decirles algo a todos. Invitemos a todos los candidatos, incluido a Scioli, oficialmente no creo que venga acá, y no es una chicana esto, ¿eh? Acá la cornisa, están las puertas abiertas. Algunos vamos a hablar por móvil, otros vendrán acá. Los invitamos a todos al piso. Mónica, ¿enjamina el móvil o me quería decir algo, por favor? No, no, le quería repreguntar algo, pero lo podemos hacer después. Enseguro, vamos a tener todo el programa. No, a tanto le quería preguntar algo. Sí, por supuesto, por supuesto, vamos a tener todo el programa. ¿Está Mauricio Macri en el móvil? ¿Está? ¿Está también con Mauricio Macri? Buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Exactamente, recién acaba de terminar el debate, Mauricio Macri hablando con vos. Macri, buenas noches, gracias por atendernos. Lo primero que tiene que decir sobre este debate. Que esté contento que se haya realizado. Yo arranqué en política debatiendo, Luis. Me acuerdo lo mal que me fue en ese primer debate con Ibarra, Patricia Burrich y Zamora, pero siempre consideré que es parte del ejercicio de la democracia, es parte del compromiso con el diálogo, con la diversidad de opiniones, con la libertad de expresión, con informar, con rendir cuentas. Y creo que fue constructivo. La verdad que me llevo muchas ideas positivas y espero poder convocarlos el 10 de diciembre para implementar alguna de ellas en esta Argentina que queremos ver renacer a partir del 10. Y lamento, por supuesto, que el candidato del Frente para la Victoria no haya venido. Bueno, yo ahora le voy a preguntar sobre eso y le voy a ir pidiendo a nuestro señor director que ponga el videíto donde Macri y Massa, medio que Massa le pregunta, se chicanean un poco y uno le contesta porque me pareció uno de los picos del debate. Ahí lo tengo Aria anotándome los picos del debate, lo que le gustó y lo que no le gustó. Pero déjeme preguntarle antes de poner eso. Hay quienes dicen, Horacio Rodríguez Larreta tampoco aceptó un último debate con Martín Lustó. ¿Qué tiene para decir sobre eso? Que ya había debatido, ya había debatido. Él debatió, ahora cuántas veces hay que debatir es otra discusión. Lo importante es que haya debate, Luis. Y la realidad es que como yo lo dije, medio en broma, pero también en serio, Daniel Scioli no pudo venir al debate porque lo que se discute en el Frente para la Victoria es quién manda, quién va a gobernar el día de mañana. Si es Cristina, si es Aníbal Fernández, si es Anini, si es La Cámpora o es Daniel Scioli. Y además tiene un problema de incoherencia porque lo vemos a Urtubey en Estados Unidos copiando todas nuestras propuestas y acá se las bastardea y se dice que por ese camino no sale la Argentina adelante. Con lo cual ese nivel de incoherencia, ese nivel de conflicto...